Buenos días, mi nombre es Maximiliano Flores Flamant, soy médico cirujano agresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente residente del segundo año de Medicina Interna del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. El día de hoy revisaré con ustedes el tema de taquiarritmias de QRS estrecho como parte del taller de electrocardiografía clínica organizado por el doctor Alex Anderson y por el Departamento de Fisiología de la Facultad. Quiero agradecer al doctor Alex Anderson la invitación a participar en este curso del cual yo formé parte como estudiante hace ya algunos años, sino una versión con una matrícula bastante más pequeña. Me da gusto ver que este es un curso que ha crecido tanto. Entonces vamos a empezar el contenido de la clase. Vamos a iniciar un poco con un recordatorio de la definición en como tal del concepto de las arritmias, la clasificación de las mismas. Vamos a localizarnos dentro de esta a qué es lo que vamos a ver en esta clase. Y hablando de las taquicardias de QRS estrecho, vamos a hablar de seis entidades electrocardiográficas en particular. La taquicardia trialfocal, taquicardia trialfocal, las taquicardias subaventriculares paroxísticas que incluyen la taquicardia por reentrada del nodo AB y la taquicardia por reentrada triventricular, el flóter y la fibrilación auricular. Hablaremos un poco final de un algoritmo que les puede servir para abordar a las arritmias de QRS estrecho cuando las encuentren y haremos algunos ejercicios que les puedan servir para repasar. Entonces empezando por la definición, hablamos de arritmias cuando nos referimos a cualquier ritmo distinto al ritmo sinusal normal. Probablemente ustedes recordarán de las primeras clases de este curso los criterios de ritmo sinusal normal que incluyen la presencia de una onda P, que esta onda P anteceda al complejo QRS. La onda P es positiva en D1, D2 y ABF, negativa en ABR y en algunas fuentes pueden encontrar que la frecuencia cardíaca sea entre 60 y 100 latidos por minuto, que se cumplan todos los criterios y que la frecuencia sea de más de 100 latidos por minuto implica una taquicardia sinusal, por debajo de 60 una bradicardia sinusal. Ahora, si bien nos podemos aprender y recitar estos criterios de ritmo sinusal, es importante entender cómo se dedujeron, cuál es el origen de estos criterios y qué fundamento fisiológico tienen para saber, poder justificar los hallazgos que vamos a encontrar en las arritmias. Entonces, el hecho de que deben ustedes conocer la activación normal del corazón implica que inicia el impulso a nivel del nodo sinoatrial, que este se conduce a través de las aurículas y los ases internodales hacia el nodo atrioventricular y de ahí discurre a través de las de Gis y las fibras de Purkinje hacia ambos ventrículos. Esa es la secuencia de activación normal del corazón. Esa secuencia de activación implica que se despolaricen las aurículas, por eso tiene que haber la presencia de la onda P, y que las aurículas se despolarizan antes que los ventrículos, por eso la onda P antecede el QRS. Ahora, en cuanto a la dirección, el vector de activación de las aurículas que va del nodo SA al nodo AB en un plano tridimensional tiene una dirección de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y detrás hacia adelante. Entonces, esto lo tenemos que analizar con las derivaciones de nuestro electrocardiograma. Entonces, por un lado tenemos a D1, que es una derivación bipolar que analiza el voltaje diferencial entre un electrodo negativo en el hombro derecho y uno positivo en el hombro izquierdo. Entonces, esta derivación bipolar lo que marca es que todo lo que vaya de derecha a izquierda es positivo. Ya vimos que el vector va de derecha a izquierda, por lo tanto, es positivo en D1. ABF es una derivación monopolar que va a reflejar, como todo lo que va hacia abajo, una deflexión positiva. Entonces, al ir también de arriba a abajo, el vector de despolarización de las aurículas será positivo en ABF. D2 es otra derivación bipolar que compara dos voltajes de un electrodo en el hombro derecho, que es un polo negativo, y uno en la pierna izquierda, que es un polo positivo. Este vector de D2 tiene, o esta derivación de D2 tiene una dirección de arriba a abajo y de derecha a izquierda, y es la más parecida al vector de despolarización de las aurículas. Es por eso que en D2 es donde usualmente, en un electrocardiograma normal, podemos ver mejor la onda P. Por otro lado, tenemos AVR, que es otra derivación monopolar, que observa como positivo todo lo que va hacia arriba y a la derecha, completamente opuesto al vector de despolarización de las aurículas. Por eso siempre es negativo en AVR. Ahora, entendiendo esto, que puede ser un poquito muy básico y regresándonos, es que vamos a poder analizar y entender por qué las areñas se comportan de la manera que lo hacen. Ahora, hablando de las taquiarritmias, estas se pueden clasificar de una infinidad de maneras. Podemos, por un lado, ver una clasificación clínica dependiendo del estado del paciente, cuando esto es estable versus inestable, que esto nos ayuda a decidir de manera inmediata el manejo que va a necesitar ese paciente. Hablar del manejo y el pronóstico de las arritmias está más allá de los propósitos de este curso, entonces esa clasificación la vamos a dejar del lado por ahora. Otra clasificación puede ser anatómica, de respecto al sitio de origen de la arritmia. Pues la arritmia puede ser supraventricular. Esto se llama así cuando el impulso de la arritmia viene del nodo SA, las aurículas del nodo AV o de las de Gis antes de su bifurcación. Cuando el impulso inicia a partir abajo de la bifurcación de las de Gis, es decir, en una de las ramas, en las fibras de Purkinje o en el tejido ventricular en sí, esta es una arritmia ventricular. Esto anatómicamente. En cuanto a la parte electrocardiográfica, también podemos ver varios tipos de clasificación. Por otro lado, podemos ver, clasificarla según el QRS sea estrecho o ancho. Vamos a hablar de un QRS estrecho cuando el QRS mida menos de 120 milisegundos o menos de 3 milímetros en un electrocardiograma con una calibración estándar. Y un QRS ancho cuando mida más de esos 120 milisegundos, como lo pueden ver aquí. Todas las arritmias que vamos a ver en esta sesión serán de QRS estrecho. También podemos hablar de las arritmias si tienen un ritmo regular o irregular. Hablamos de un ritmo regular cuando la distancia entre un QRS y otro es constante cuando es prácticamente la misma. Es cierto que existe cierta variabilidad mínima en el ritmo sinusal normal, y eso es cierto, de fracciones de milímetro. Pero en general se mantiene la misma distancia. En cambio, en un ritmo irregular podemos ver intervalos RR que varían mucho de uno a otro. Entonces de eso hablamos cuando mencionamos ritmo regular o ritmo irregular. Y otra que nos va a servir para esta clase es la medición del intervalo RP. Entonces esto no es un error. Ustedes han escuchado ya varias veces del intervalo PR. El intervalo PR se mide desde el inicio de la onda P al inicio del QRS. De manera inversa, el intervalo RP se mide desde el inicio de la onda R al inicio de la onda P. En total, el PR y el RP nos miden por completo el ciclo cardíaco. Y lo usual en el ritmo sinusal es que el PR sea más corto que el intervalo RP. PR corto, RP largo es lo que estamos acostumbrados en las clases previas. Pero vamos a ver en esta clase que hay algunos en los que esta se ve aquí es una onda P negativa y posterior al QRS. El que el RP puede ser más corto que el intervalo PR. Y fijarnos en este detalle, si es una arritmia con un RP corto o un RP largo, nos va a dejar ver el diagnóstico en algunos de los casos. Nos va a ayudar a clasificar también y nos va a ayudar en el abordaje. Entonces, habiendo mencionado esta división, más o menos localizando en dónde va a entrar nuestra clase, vamos a empezar con la primera arritmia, que es la taquicardia atrial focal, o también la pueden encontrar como taquicardia atrial ectópica. Esta es una alteración del ritmo que va a estar caracterizada por el inicio de la activación de las aurículas a partir de un sitio distinto al nodo sinusal. Lo que va a pasar es que en algún punto distinto anatómicamente del nodo S, sea en otro punto de las aurículas, va a haber un aumento del automatismo, puede haber algún fenómeno de actividad desencadenada, los potenciales que dieron el fin de semana pasado, que van a generar que otra área de las aurículas sea el marcapasos que tome el control del corazón. Esto puede ser cualquier infinidad de sitios en las aurículas. Los más comunes son en la aurícula derecha la crista terminalis, que es esta franja, este cordón que va de la desembocadura de la vena cava superior hacia la vena cava inferior. Aquí se generan un tercio de los ritmos ectópicos. Otro es el anillo tricuspidio, que es el que pueden ver, es la apertura que hicimos aquí para poder ver a la aurícula derecha. Aquí se quitó la válvula tricuspide. Este anillo también es un sitio común. Y el otro son los orificios de las venas pulmonares, del que viene más o menos una quinta parte. Viendo el anillo fibrosis, son los anillos valvulares, vemos que son varios sitios en el anillo tricuspidio en los que se pueden generar esos focos. El anillo mitral es un poquito más raro. ¿Esto qué va a hacer que cambie en el electrocardiograma? Bueno, esos focos ectópicos suelen tener un automatismo acelerado y suelen tener una frecuencia cardíaca que puede ir de 130 a 240 latidos por minuto en promedio, aunque puede ser más, puede llegar hasta 300. Y la morfología de la onda P va a ser clave aquí. Va a cambiar porque el sitio de inicio de la onda P no va a ser el mismo de siempre y por tanto el vector de activación de las aurículas va a cambiar en su morfología. Vamos a tener que fijarnos en algunas derivaciones clave para poder imaginarnos de dónde viene. Aquí les puse en esta tabla algunos de los datos que nos pueden servir. Una de las derivaciones que vamos a ver es B1. ¿Por qué B1? Aquí en este esquema de abajo ustedes pueden ver un corte transversal o horizontal del corazón y cómo a ese corte transversal se relacionan las derivaciones precordiales, es decir, de B1 a B6. Ustedes pueden ver cómo B1, que la colocamos en la pared anterior del tórax, en el cuarto espacio intercostal, en la línea parasternal derecha, hace una línea, el vector, digamos, sobre el que se observa B1, este corta de manera transversal a las aurículas. Entonces, en B1, todo lo que se acerque al electrodo, a la pared anterior del tórax, va a ser positivo y todo lo que se aleje va a ser negativo. Entonces, si nosotros tenemos un foco ectópico que está en la aurícula derecha y se va hacia la aurícula izquierda, se va a alejar del vector y vamos a tener una onda negativa. Entonces, una onda negativa en B1 va a señalar un foco probablemente del atrio derecho. En cambio, si el foco está en el atrio izquierdo y tiene que atravesar los atrios y llegar al atrio derecho para la activación y el vector de activación de la aurícula va en esta dirección, se va a ver como positivo por parte del electrodo B1. Entonces, una p positiva en B1 habla de una activación en el atrio izquierdo. D1 y ABL, D1 ya habíamos dicho, va de derecha a izquierda y todo lo que va en esta dirección hacia la izquierda lo ve positivo y ABL es una derivación monopolar localizada a menos 30 grados que ve todo lo que se acerca a menos 30 grados como positivo. Entonces, todo lo que se vea negativo en estas derivaciones, es decir, que vaya de izquierda a derecha va a venir del atrio izquierdo. Entonces, si yo tengo un foco del atrio izquierdo que va a despolarizar primero la aurícula izquierda y luego la aurícula derecha se va a ver negativo en D1 y en ABL. Y D2, D3 y ABF que son la cara diafragmática y están en la parte inferior del corazón ven todo lo que va de arriba a abajo como positivo. Entonces, si algo más bien viene de la unión atrioventricular es decir, viene de la parte baja de los atrios y despolariza hacia arriba las aurículas se va a ver negativo en D2, D3 y ABF. Entonces, estos son solo algunos de los datos finos que podemos ver de la onda P para imaginarnos de dónde viene el foco ectópico. Y dependiendo de dónde venga ese foco es cómo se va a ver el electrocardiograma. La conducción este atrioventricular va a ser uno a uno por lo general va a haber una onda P por cada QRS. El trazo va a ser isoeléctrico entre una onda P y la otra. Esto lo vamos a ver ahorita. Y el QRS, si no hay ninguna otra cosa agregada es estrecho. El intervalo RP, que es lo que habíamos hablado antes va a ser largo. Entonces, les voy a dejar este electrocardiograma durante 20 segundos para que puedan evaluarlo e intenten hacer la secuencia que se ha enseñado en este curso y vean cuáles son los hallazgos que pueden encontrar. Muy bien. Entonces, lo que les voy a llamar la atención es uno, que el ritmo no es sinusal. Ahorita vamos a ver las características de esa onda P. Que estamos ante una taquicardia, tiene una frecuencia cardíaca de alrededor de 125 latidos por minuto. Que el intervalo RR es regular. Se mantiene más o menos la misma distancia entre un QRS y el otro. Que el QRS es estrecho. Y vamos a hablar de la morfología de la onda P. Entonces, ustedes ven que hay en D1 y ABL, que son dos de las derivaciones clave que vamos a ver. La onda P es prácticamente isoeléctrica, está plana en D1. Y en ABL es positiva. En D2, D3 y ABF se ve también una derivación, una deflexión claramente negativa que representa la onda P. Es decir, que va de abajo hacia arriba. ABR es positiva. Eso quiere decir que va un poco hacia arriba y a la derecha. Entonces, esta es una taquicardia atrial focal. Pensando de dónde podría ser el foco, llama mucho la atención que es una onda P negativa en B1, que parece ir de derecha a izquierda en ese aspecto. Es isoeléctrica en D1, es decir, como que va perpendicular a esa derivación. Y es negativa en casi todas las precordiales, positiva en ABR. Entonces, esto parecería indicar que va de un sitio bajo en las abrículas, probablemente a nivel del anillo, el ricuspidio, y de ahí va hacia arriba, un poco como en diagonal hacia ABR. Además, llama la atención que el intervalo RP es largo. Entonces, tenemos un PR corto y de la QRS a la siguiente onda P es más largo que el de la P a la R. Entonces, se clasifica como una arritmia de RP largo y el diagnóstico es una taquicardia atrial focal. Hay algunos algoritmos con este propósito de ver dónde podría estar el foco que nos hablan de esta parte. Podemos ver aquí cómo tenemos una P negativa en B1 que nos habla de un foco en el atrio derecho que no es negativa en ABR. Entonces, que probablemente está en el anillo tricuspidio, probablemente. Hay varios de estos algoritmos. No es algo que necesiten saber, pero es para darse una idea de las implicaciones o toda la información que nos puede dar el solo ver el electrocardiograma. Vamos a ver nuestra siguiente arritmia que es la taquicardia triatl multifocal. Esta es una arritmia muy parecida a la previa. Lo único que va a pasar es que en lugar de haber un solo foco ectópico que esté tomando el control definitivo del ritmo cardíaco, aquí va a haber varias zonas de los atrios que van a estar disparando simultáneamente de forma desorganizada y que van a estar generando estímulos a nivel auricular y, por lo tanto, también generando estímulos irregulares que pasan hacia los ventrículos. También, el mecanismo suele ser aumento del automatismo o la actividad desencadenada y los criterios electrocardiográficos son relativamente sencillos. Tienen que haber ondas pedemorfologías distintas porque va a haber distintos focos de activación de las aurículas. Para que cumpla tiene que haber al menos tres ondas P de morfología distinta. El trazo isoeléctrico entre ondas P, el intervalo RR es irregular. Vean cómo es este trazo característico de una taquicardia tras multifocal. Podemos ver distintas morfologías de onda P. Vean cómo hay unas más pequeñas, unas más altas, algunas hasta parecen negativas, etcétera, etcétera. Esto, esta activación asincrónica de las aurículas lleva también a que la activación, el paso al nodo AB sea irregular. ¿Por qué? Porque algunas ondas P van a encontrar el nodo AB en periodo refractario, entonces algunas van a pasar, algunas no, y esto va a ser un cambio en el intervalo RR que va a ser irregular. El QRS suele ser estrecho y vean cómo sí hay un trazo isoeléctrico entre ondas P, es decir, se ve muy clara la diflexión que forma la onda P, después un trazo plano, onda P, y después un trazo plano, aquí se ve una onda P que no conduce, otra onda P, trazo plano, QRS. Entonces, eso es importante, es una distinción en este trazo isoeléctrico de otras arritmias que vamos a ver más adelante. La relación atrioventricular aquí es un caos, es variable, ya vimos que hay algunas P que conducen y otras no, y esto depende de que a veces se encuentra el nodo AB en periodo refractario cuando se activan a las aurículas. La frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto en estos casos. Si se cumplen todos los otros criterios, pero la frecuencia cardíaca no es mayor a 100 latidos por minuto, el diagnóstico es una circunstancia distinta que se llama marcapasos atrial migratorio o marcapasos atrial errante, lo pueden encontrar en algunos lugares más antiguos, que es básicamente lo mismo, solamente la frecuencia cardíaca es más baja. Nuevamente, aquí les dejo un electrocardiograma con 20 segundos para que intenten hacer su análisis. listo, no se estresen si no pudieron este, bueno, del todo, pueden pausar el video en una segunda vista y ver los electrocardiogramas con más calma. Entonces, lo que debe de llamar la atención aquí de primera vista es la frecuencia irregular. Vean como RRs irregulares en varios, este, de varias duraciones distintas y entre este caso hay que medir la frecuencia cardíaca con un método distinto. Si ustedes intentaran hacerlo, este, midiendo 1500 entre el RR, no sabrían probablemente qué RR utilizar. Entonces, lo que se utiliza aquí es otro método de frecuencia ventricular media. Lo que se hace es medir 6 segundos del electrocardiograma, que son 30 cuadros de los grandes, y medir cuántos QRS hay en este periodo. En este periodo hay 11 QRS en este caso. Entonces, tenemos 11 QRS, 11, este, 11 activaciones ventriculares en 6 segundos. ¿Cuántos QRS tenemos en un minuto? Sabemos que en un minuto hay 60 segundos y que 60 es 10 veces 6. Entonces, si hay 11 en 6 segundos, lo multiplico por 10 para saber cuántos hay en 60 segundos. Eso quiere decir que tengo 110 QRS por minuto. La frecuencia ventricular media en este caso es de 110 latidos por minuto. Entonces, tenemos un RR irregular, tenemos una frecuencia de más de 100 y lo que nos falta ver para completar nuestro diagnóstico es la morfología de las aurículas. Entonces, vean cómo sí hay más de 3 morfologías sin ningún problema, que hay una onda P negativa, una positiva con voltaje pequeño, una positiva con mayor voltaje e incluso hay más variantes de onda P en este caso. Entonces, ahí ya tenemos claro que tenemos en este electrocardiograma una taquicardia atrial multifocal. Tenemos 3 morfologías de onda P con un RR irregular y una frecuencia mayor a 100 en cuanto a los ventrículos. Aquí llaman la atención algunos otros elementos de este electrocardiograma. Vean cómo el eje está desviado a la derecha. Tienen D1 negativa con una BF positiva, la más isobifásica es ABR. El eje probablemente está como a 120 grados. Tienen un QRS con una R alta en B1 donde por lo general debería predominar la parte negativa del QRS y no se observa una transición de las precordiales. Todos estos datos son sugestivos, si ustedes recuerdan, de un crecimiento ventricular derecho. Entonces, el diagnóstico electrocardiográfico, aquí hablando más completo, es de una taquicardial multifocal y la hipetrofia del ventrículo derecho. También se ven algunos cambios con infradesniveles en B1 y B2. Todos estos cambios pueden ser como datos de sobrecarga hemodinámica del ventrículo derecho. Esto es importante porque clásicamente se ha descrito que la taquicardial multifocal se observa en pacientes con enfermedades pulmonares, principalmente en pacientes con descompensaciones de EPOC. Entonces, todos estos datos también hablan de un ventrículo derecho que está dañado por una enfermedad pulmonar, algo que se llama corpulmonale. Entonces, este es otro ejemplo de cómo hay que hacer un análisis completo del electrocardiograma y cómo todas las distintas clases que han tenido en este curso se van a concentrar y van a encontrar varios diagnósticos simultáneos en el mismo electrocardiograma. Posteriormente está la taquicardia por rentada del nodo AB. Aquí vamos a ver en bloque esta y la siguiente arritmia. Son dos arritmias que en conjunto se conocen como taquicardias supraventriculares paroxísticas. Esto porque tienen un origen arriba de la bifurcación de las DGIS y porque por lo general son episodios repentinos. A eso nos referimos con los paroxismos. Entonces, en este caso la reentrada del nodo AB es un trastorno del ritmo provocado por la activación de un mecanismo de reentrada funcional a nivel del nodo atrioventricular. Es una de las taquiarritmias más comunes en pacientes sin cardiopatría estructural. Por lo general suele pasar más en adultos jóvenes a partir de la tercera cuarta década de la vida y suele suceder más en mujeres que en hombres. Entonces, aquí el mecanismo de lo que sucede es que se genera un circuito circular a nivel del nodo atrioventricular y es a partir de ese circuito circular que se genera la despolarización tanto de las aurículas hacia arriba como de los ventrículos hacia abajo. No existe una versión completamente definitiva establecida de por qué sucede esto pero una de las principales teorías que tiene más evidencia es la de la presencia de dos vías funcionales dentro del nodo atrioventricular. Lo que se menciona es que dentro del nodo atrioventricular hay dos vías. Una vía que tiene una conducción rápida pero con un periodo refractario prolongado y otra vía que tiene una conducción lenta con un periodo refractario corto. Como funcionan estas dos vías en un ritmo sinusal normal es que este círculo aquí es el nodo AB el estímulo viene de arriba a partir de los atrios entra al nodo AB y se bifurca en estas dos vías tanto por la lenta como por la rápida. La conducción baja por la vía rápida alcanza la vía rápida antes que la lenta evidentemente y baja hacia los ventrículos además alcanza a subir parcialmente por la vía lenta choca con la conducción de la vía lenta y la cancela llega a la conducción de la vía rápida y aquí encuentra un tejido refractario porque se estaba activando y ahí se cancela la conducción de la vía lenta entonces principalmente en el ritmo sinusal normal la conducción sucede a través de la vía rápida ¿qué pasa para que se genere este tipo de arritmia esta reentrada? la teoría es que en algún momento hay un latido anticipado un latido fuera de tiempo probablemente por una extrasístole auricular que hace que baje el estímulo pasa al nodo AB y se bifurca pero encuentra a la vía rápida en periodo refractario recordemos que les mencioné que la vía rápida tiene un periodo refractario más largo que la vía lenta entonces la vía lenta ya está completamente recuperada y solamente por ahí baja cuando por fin logra bajar por completo el estímulo a través de la vía lenta baja hacia los ventrículos y encuentra ya la vía rápida activable entonces sube de manera retrógrada a través de la vía rápida entonces esto forma un circuito en el que el estímulo baja a través de la vía lenta y sube por la vía rápida este circuito se auto perpetúa y empieza a mandar los estímulos tanto a ser responsable de los estímulos tanto de los atrios como de los ventrículos y esto es lo que genera esta arritmia esa es la forma más común en la que se genera en la que se ha evidenciado el circuito si ustedes lo verán más a detalle van a encontrar que se puede clasificar por cómo están los circuitos lo más común es un circuito que se llama lento rápido porque baja por la vía lenta y sube por la rápida puede existir también una reentrada atípica en la que baje por la vía rápida y suba por la lenta también se ha descrito y también hay veces que no hay vía rápida y que son dos vías lentas y se llama lenta lenta aquí quédense solamente con la vía típica que es por la que baja por la vía lenta sube por la vía rápida y este es el tipo de reentrada del modo AB más común ¿Cómo se va a ver esto en el electrocardiograma este circuito en el nodo AB llega a tener algo de velocidad vamos a ver una frecuencia cardíaca que puede variar en promedio entre 140 y 280 latidos por minuto el ritmo suele ser regular el QR es estrecho como en todas las arreglas que veremos en esta clase y la localización de la onda P es variable dependiendo de la velocidad de conducción puede ser posterior al QRS es decir que primero se despolaricen los ventrículos y después las aurículas o a veces puede estar escondida en el QRS es decir que la despolarización de aurículas y ventrículos sea simultánea entonces se esconde la onda P dentro del QRS gana el voltaje de los ventrículos y no se observa ninguna onda P y está descrito en algunos libros que en la minuridad de aurículas y encontrarse P antes de QRS aunque eso suele ser muy extraño realmente no encontré un ejemplo para mostrarles el intervalo RP es corto entonces aquí les muestro unos ejemplos para ver todos estos cambios en el primer trazo aquí a su izquierda pueden ver un trazo de un paciente con arritmia por ventral en el que no se observa ninguna onda P si ustedes ven se ve isoeléctrico QRS hay un pequeño infradesnivel aquí del segmento ST en el que no se ven ondas P tampoco la onda T y otra vez no hay ondas P aquí suponemos que la despolarización auricular y ventricular está pasando simultáneamente en cambio en este caso ustedes pueden ver el QRS y al final del QRS termina y pueden ver esta pequeña deflexión positiva que aquí representa una onda P y en B1 y en B2 ustedes pueden ver aquí también cómo corresponde esa deflexión positiva a esta pequeña deflexión que incluso se puede confundir con una R que sea parte del mismo QRS y por eso se conoce como un patrón en pseudo R en algunos otros casos es bastante más evidente y menos confusa la presencia de la onda P posterior al QRS que se observa aquí aquí se ve muy bien en este infradesnivel del segmento ST y se ve aquí también muy clara el infradesnivel del ST como se ve aquí es un hallazgo también frecuente de este tipo de arritmias que no tiene una causa bien definida se cree que puede ser por algunos cambios en la activación del corazón y en la repolarización también puede ser cambios hemodinámicos debido a la alta velocidad y a la disminución coronaria existen varias teorías nada muy bien definido pero es un hallazgo que pueden encontrar en estos casos también llama la atención el RP que aquí es más corto aquí esta es nuestra primera arritmia en la que vamos a ver que el RP la distancia entre R y P es más corta que la distancia entre P y el siguiente QRS esta distancia en la reentrada del nuevo AB es menor a 90 milisegundos en la mayoría de los casos entonces aquí ya les soplé el diagnóstico que digo es evidente pero les doy 20 segundos para que hagan el estudio del electrocardiograma adecuadamente muy bien bueno lo que les tiene que llamar la atención aquí claramente uno es que es una taquicardia con un R regular QRS estrecho en el que se ve que las ondas P son retrógradas son posteriores al QRS como se observa aquí muy bien en B2 y en B3 y que tenemos un RP corto el rojo de la línea de ahí les marca el intervalo RP del inicio del QRS a la onda P y el PR que va de la onda P al inicio del QRS entonces tenemos una frecuencia cardíaca alrededor de 115 latidos por minuto un RR regular una onda P posterior al QRS y un intervalo RP menor al intervalo PR todo esto es sugestivo de una taquicardia por la entrada del nodo atrioventricular realmente el resto del electrocardiograma no tiene algo que llame muchísimo la atención sé que esta clase no es como de clínica pero sí me gustaría ver que vean un poco de la correlación este es un caso reportado en que se observa en la tira de ritmo de arriba un ritmo de una taquicardia con QRS estrecho este RR regular con una onda P retrógrada ustedes pueden ver aquí al final del QRS esta pequeña deflexión que representa la onda P entonces teniendo en cuenta que probablemente este mecanismo depende del nodo atrioventricular se administró adenosina que es un medicamento que disminuye la velocidad de conducción a través del nodo atrioventricular aquí pueden ver como después de unos segundos de incertidumbre en los que hay algunos latidos probablemente de origen ventricular o de fusión al final se recupera el ritmo sinusal se cortó el circuito que es circular a nivel del nodo AB y podemos ver otra vez ondas P antes del QRS aquí nuevamente el PR es más corto que el intervalo RP la otra más común de estas taquicardias supraventriculares paroxísticas se llama taquicardia por reentrada atrioventricular aquí hay que llamar la atención que la abreviatura pasada era ABNRT por la parte del nodo aquí está no menciona el título el nodo atrioventricular aunque sí forma parte del mecanismo esta es una taquicardia por una macro reentrada anatómica a diferencia de la otra que es una reentrada funcional cuyo circuito está conformada por el sistema de conducción normal y una vía accesoria atrioventricular esta es una vía accesoria como las que vieron en su clase de síndromes de preexcitación particularmente en el Parkinson White que comunica de manera anómala como un atajo entre los áteros y los ventrículos entonces lo que sucede en esta patología es que el estímulo pasa a través del sistema de conducción normal pasa a los ventrículos de ahí existe una vía accesoria en la que el estímulo regresa hacia las aurículas y se genera un mecanismo circular que depende del nodo AV por un lado y del sistema de conducción y por otro lado de la vía accesoria y esto genera un trazo del ritmo en el electrocardiograma muy parecido prácticamente casi indistinguible al que vimos en el caso previo en el que se observa probablemente se llega a observar con frecuencia una onda P posterior al QRS con un ritmo regular y un QRS estrecho ahora este circuito puede suceder en los dos sentidos es decir puede bajar por el nodo AV y subir por la vía accesoria o viceversa cuando baja por el nodo atrioventricular y sube por la vía accesoria se conoce como una taquicardia por reentrada atrioventricular ortodrómica la raíz etimológica orto quiere decir derecho o recto eso quiere decir que baja de manera correcta baja por el nodo atrioventricular y sube por la vía accesoria en cambio si pasa lo contrario es decir baja por la vía accesoria y sube por el nodo AV se llama antidrómico ¿no? este porque va en sentido contrario anti entonces estos pacientes por lo general cuando están tienen que observa o en algunos casos en los que se observa su trazo electrocardiográfico en ritmo sinusal se puede ver un patrón de preexcitación como ven aquí un PR corto un QRS ancho y una onda delta todas las partes que les mencionaron en la clase de preexcitación que forman parte del patrón de un Wolf-Parkinson-White entonces con la existencia de esa vía accesoria puede generarse la formación de este circuito que puede ir en cualquiera de estos dos sentidos ¿cuál es la diferencia o por qué importa dónde sube y dónde baja? bueno porque la conducción es distinta cuando baja por el este nodo atrioventricular y se alcanza a permitir la activación a través del sistema de conducción normal del corazón y luego vuelve a subir a través de la vía accesoria el QRS va a ser estrecho porque está bajando el estímulo a través del haz de gis a través de las dos ramas entonces el QRS va a ser estrecho y la frecuencia cardíaca regular y todo lo que ya vamos a ver ahorita más adelante en cambio en la antidrómica como baja inicialmente por la vía accesoria no va a alcanzar a pasar de manera normal a través del sistema de conducción del corazón sino que baja a través de la vía accesoria que va de tal forma que primero se va a estimular un ventrículo a través de la conducción más lenta de las células de miocardio no especializadas y después se va a despolarizar el ventrículo del lado opuesto de hecho esto va a hacer que tenga una fisiología muy particular a la del bloqueo de rama en la que primero se activa un ventrículo y después el otro entonces pueden ver que en la taquicardia por entrada triventricular antidrómica se observan QRS anchos debido a esta fisiología de la activación del corazón de aquí en adelante vamos a hablar solamente de la taquicardia por entrada ortodrómica que es la que corresponde a nuestro tema de hoy de QRS angostos entonces la taquicardia por entrada triventricular ortodrómica en el electrocardiograma es muy parecido a los criterios que vimos con la taquicardia por entrada del nodo AB la frecuencia cardíaca es entre 150 y 250 lápidos por minuto el ritmo es regular el QRS es estrecho si no hay algo más sobrepuesto la localización de la onda P suele ser o posterior al QRS o ausente escondida en el QRS como habíamos visto en la arritmia previa y el intervalo RP suele ser menor al intervalo PR puede existir alternancia en la amplitud del complejo QRS es un hallazgo común este que se llama QRS alternante o QRS alternance y puede existir infraresniveles del segmento ST como también vimos en la taquicardia por entrada del nodo AB entonces aquí pueden ver otro electrocardiograma les daré nuevamente 20 segundos para revisar este muy bien bueno entonces lo que les tuvo que llamar la atención aquí es de inicio la frecuencia cardíaca es bastante rápida es de aproximadamente 180 latidos por minuto tiene un intervalo RR que se ve regular y no se observa ninguna onda P si ustedes ven con detenimiento se ve una pequeña parte isoeléctrica aquí entre onda T y QRS obviamente todo está muy junto por la frecuencia el QRS después en el segmento ST tampoco se ve alguna deflexión las ondas T se ven muy parecidas unas a las otras entonces no hay onda P es un QRS estrecho y un ritmo regular esto implica que la activación de aurículas y ventrículos es al mismo tiempo el eje de QRS está a 60 grados se ve llama la atención que hay este hallazgo que les decía de un QRS alternante en voltaje eso se llama QRS alternante sucede más o menos en un tercio de los casos de estas arritmias y se ve aquí una inversión de la onda T en ABL que está aislada y puede no significar nada más en este caso hasta aquí realmente con esos criterios no podemos distinguir una arritmia por rentada atrioventricular de la que vimos en el tema previo la rentada del nodo atrioventricular y esto es algo muy importante que quiero hacer a discutir estos electrocardiogramas son prácticamente indistinguibles no hay una manera realmente confiable aunque pueden leer algunas minucias algunos datos algunos de los grandes electrocardiografistas si mencionan algunas diferencias sutiles en la mayoría de los casos no hay una manera de diferenciar de manera confiable en el momento agudo cuál es el mecanismo de la arritmia es más bien un diagnóstico retrospectivo en este caso a este paciente se le da se le trata la arritmia se disminuye la conducción otra vez a nivel del nodo AB que puede ser con adenosina o algún otro medicamento que tenga esa misma función en el propósito de esta clase y regresa arritmo sinusal y vean lo que se encuentra tiene un patrón de Wolf-Parkinson-White tiene un PR corto con su onda delta entonces aquí es muy claro que es un paciente que ya tenía una vía accesoria y que entró en esa arritmia gracias a esa vía accesoria así se puede hacer el diagnóstico de que lo que cursó ese paciente fue una taquicardia por la entrada AB ortodrómica entonces en estos casos solamente en retrospectiva podemos saber realmente viendo el electrocardiograma inicial ustedes me podrían decir que puede ser tanto una taquicardia por la entrada del nodo AB como una taquicardia por rentada atrioventricular y cualquiera de las dos podría estar en lo correcto que puede servir un poco también para distinguir la parte epidemiológica como les mencionaba la taquicardia por la entrada del nodo AB suele ser de adultos más grandes tercera cuarta década de la vida o edades medias y suele ser más en mujeres que en hombres la taquicardia por la entrada AB es la causa más común de taquicardia subventricular paroxística en niños sucede por la edad media de presentaciones entre los 8 y 12 años de edad también en adolescentes suele ser común y sucede un poquito más en hombres que en mujeres entonces a veces esos datos te pueden guiar por lo general en adultos es más común la del nodo AB que esta también algo muy importante es que si el tratamiento nos llevara a un ritmo sinusal en el que no se observa preexcitación no necesariamente quiere decir que no tenga una vía anómala hay vías anómalas que pueden estar escondidas y solo activarse en el contexto de las arritmias eso ya requiere un abordaje electrofisiológico más especializado para buscar exactamente cuál es el mecanismo de la arritmia y no es asunto de esta clase está el flotter auricular que es nuestra siguiente arritmia esta es una arritmia muy particular provocada por la conducción a través de un circuito de macro reentrada también anatómico cuyo frente de activación atraviesa el ismo cavatricuspidio una región anatómica que ahorita veremos en la mayoría de los casos cuando atraviesa el ismo cavatricuspidio se llama flotter típico que es lo que vamos a ver en esta clase hay otros circuitos de reentrada que pueden generar flotter que se conocen como flotter atípico pero que son raros y que no son el propósito de un curso de introducción a la electrocardiografía como este entonces aquí podemos ver una imagen clásica del NETER de la anatomía del atrio derecho entonces en el este atrio derecho es un sitio fértil para las reentradas y para las arritmias por todos estos obstáculos que tiene distintos relieves que tiene que hacen que haya distintas vías funcionales que puedan funcionar como reentrada lo que ustedes ven aquí es el septum interatrial la fosa oval aquí está la válvula de la vena cava inferior la válvula del seno coronario el seno coronario el anillo tricuspidio la pared libre con sus músculos pectinados y la crista terminalis el ismo cava tricuspidio se refiere a este espacio entre la válvula de la cava inferior y del seno coronario y el anillo tricuspidio esta franja de miocardio es el ismo cava tricuspidio que funge como un sitio clave de muchas arritmias de micro reentrada especialmente del flotter lo que pasa aquí es que se genera por varios mecanismos la verdad es que el inicio de la la reentrada del flotter es algo muy discutido y que va más allá del tiempo de esta clase se podría hablar una hora solamente de eso algunos mencionan que puede ser a partir de un externo y algunos de un episodio de fibrilación auricular etcétera el punto es que cuando sucede inicia a partir del ismo cava tricuspidio y da vuelta alrededor del anillo este mitral subiendo por lo general a través del séptomo interatrial y bajando a través de la pared libre de la aurícula y ese anillo da vueltas de activación una y otra vez y es a partir de ese anillo constante de activación de ese circuito de macro reentrada que se dispersa la activación al resto de los atrios ¿no? algo muy importante es como la este la activación de estas regiones de la parte del ismo y de la parte del septum es lenta porque la expansión de la activación por ahí se ve detenida por este este por esta porción de músculo que es la crista terminalis que es más lenta para activarse entonces esta parte suele ser más lenta del circuito este circuito de activación de las aurículas a partir del cual se activan aurículas y baja también en los ventrículos cambia completamente la forma en que se manifiesta la despolarización auricular en el electrocardiograma en lugar de ver una onda P como vemos usualmente lo que vamos a ver es algo que se llaman ondas F entonces esta onda F tiene todo un sustrato fisiológico anatómico para entender lo que ven aquí es un mapeo electrofisiológico que marca la dirección de un circuito de un flotter y alrededor del anillo este tricuspidio eso quiere decir PA entonces esta perspectiva del anillo tricuspidio es como si la estuviéramos viendo desde el ventrículo derecho si entráramos a través de este anillo llegaríamos al atrio derecho entonces alrededor de este anillo se está llevando a cabo la activación de esta macro reentrada y aquí vemos el registro electrocardiográfico de esta reentrada este registro electrocardiográfico quiero que se lo imaginen como si tuvieran un electrodo que está viendo desde abajo al anillo tricuspidio como si fuera una derivación de las que está a nivel de los pies entonces esto empieza la parte azul se refiere al ismo cada tricuspidio la parte azul este sube lentamente se aleja de nuestro electrodo que es este rectángulo azul que tenemos aquí y se ve ligeramente negativa posteriormente está la parte septal de la aurícula que sube es la parte más lenta decíamos por este bloqueo que genera la crista terminalis es la parte más lenta que también se está alejando del electrodo y baja de manera pronunciada porque es la parte más grande posteriormente baja a través de la pared libre superior e inferior y eso genera una deflexión positiva que se ve en esta parte amarilla y verde regresa nuevamente a la línea de base y si sigue el circuito volvería a bajar y a subir una y otra vez entonces así es como se generan las ondas C en el flotter ahora este circuito de la reentrada del flotter puede llevar dos sentidos el que ya vimos que inicia a partir del istmo sube a través del septum interatrial y baja a través de la pared libre de la aurícula derecha se conoce como un sentido antihorario porque viéndolo desde esta perspectiva va en sentido contrario las manecillas del reloj lo inverso puede suceder en lo cual baja el estímulo a través del septum pasa a través del ismo cabate cuspidio y sube nuevamente a través de la pared libre del atrio derecho este sentido va a favor de las manecillas del reloj y se llama sentido horario esto es importante porque el sentido del circuito nos va a dar la morfología de las ondas F en distintas derivaciones del electrocardiograma en el sentido antihorario para ambos sentidos las derivaciones que nos van a indicar esto van a ser las derivaciones de la cara inferior D2D3 y ABF que estarían aquí abajo en este esquema y B1 que recordamos que está al nivel de las aurículas entonces en el sentido antihorario que sube de manera inicia subiendo de manera lenta a través del septum interatrial se aleja de D2D3 y ABF aquí se lo están D2 y D3 y se ve negativo predominantemente acuérdense que esta es la parte que más tarde entonces la parte que predomina y se ve negativo en D2 y D3 y se acerca al mismo tiempo esta parte sube y se acerca a B1 entonces en B1 se ve positivo entonces el sentido antihorario se va a ver negativo en D2D3 y ABF y se va a ver positivo en B1 lo contrario va a pasar en el sentido horario que al bajar por el septum interatrial que sigue siendo la parte que más se va a tardar se acerca a D2D3 y ABF y se va a ver positivo en estas derivaciones mientras se ve negativo en B1 porque esta parte se aleja de B1 entonces en resumen antihorario se verán negativas las ondas F en D2D3 y ABF y se verán positivas las ondas F en el sentido horario y en B1 se van a ver positivas en sentido antihorario y negativas en sentido horario entonces los criterios para el diagnóstico electrocardiográfico del flotter auricular son la ausencia de onda P la presencia de estas ondas F mayúscula con las características que ya mencionamos del sentido antihorario y horario la frecuencia ventricular suele ser de 125 a 150 latidos por minuto mientras que la frecuencia de las ondas del flote suele ser mayor esto pasa porque el sistema es el circuito de reentrada es muy rápido es tan rápido que pasa varias veces encontrando al nodo AB que se encontraría por aquí en periodo refractario entonces la frecuencia de las aurículas es más rápida que la de los ventrículos el nodo AB nos sirve aquí como un freno para filtrar los estímulos que vienen desde las aurículas y que la frecuencia ventricular sea un poquito menos rápido y más tolerable la relación atrioventricular es decir cuántas ondas F por cada QRS existen puede ser 2 a 1 3 a 1 4 a 1 puede variar y por lo general tiene un bloqueo fijo y el intervalo RR es regular el QRS si no hay otra patología sobrepuesta suele ser estrecho entonces ¿a qué me refiero con un bloqueo 2 a 1 3 a 1 4 a 1 entonces si ven aquí estos son distintos trazos todos son de flotter auricular entonces en este primer trazo que vemos hasta arriba lo que ven aquí son las ondas F vean como bajan suben bajan entonces aquí vemos una onda F vemos el trazo negativo sube otra vez y en conjunto con el QRS escondido en este QRS hay otra onda F que baja y sube y otra vez vuelve a pasar aquí lo que pasa es que hay dos hay dos ondas F marcadas por estas flechas aquí abajo por cada QRS entonces la frecuencia de las ondas F del QRS es menor que la de las ondas F las ondas F van aquí casi a 300 a 300 latidos por minuto mientras el QRS va a 150 más o menos como la mitad aquí ven el bloqueo 3 a 1 aquí hay una esta onda F que está sucediendo al mismo tiempo que el QRS después otra onda F que aquí está sucediendo al mismo tiempo que la onda T otra onda F y así sucesivamente las ondas F son continuas porque la reentrada no para entonces aquí vemos tres ondas F por cada QRS 1, 2, 3 por cada QRS es un bloqueo 3 a 1 aquí las ondas F son todavía más rápidas van a casi 500 latidos por minuto mientras que el QRS va más o menos como a 140 y aquí vemos un bloqueo 4 a 1 en el que vemos cuatro ondas F por cada QRS entonces aquí puse unos asteriscos en esto el intervalo R regular porque aquí lo ven y claramente el intervalo R es regular pero a veces podemos ver algunos electrocardiogramas en los que si siguen por suficientemente tiempo el flotter van a ver que el bloqueo varía que hay segmentos en los que tiene un bloqueo 2 a 1 y a veces tiene un bloqueo 3 a 1 con la misma frecuencia del flotter entonces eso hace que el RR se alargue o se acorte y puede verse de forma irregular aquí nuevamente tenemos un electrocardiograma para que ustedes hagan su análisis les daré nuevamente 20 segundos muy bien entonces aquí lo que les tiene que llamar es la atención es de inmediato tienen que percibir que no hay ondas P y más bien lo que encuentran son ondas F que el QRS es angosto y que el intervalo RR es regular entonces pueden ver ondas F que son predominantemente negativas en D2D3ABF y positivas en B1 que hablan de un sentido antihorario el RR es regular y pueden ver que hay cuatro ondas F aquí se ve 1 2 3 4 1 2 3 4 para QRS estas ondas que generalmente se describe que tienen la forma de dientes de sierra y además otros datos esto nos deja nuestro diagnóstico la relación es 4 a 1 y se llama la atención de este electro que el eje está desviado a la izquierda que hay una morfología QR en D1 y ABL con morfología RS en D2D3 y ABF que la transición está un poco desviada a la izquierda y hay una inversión de la onda T en D6 en D1 y ABL estos cambios del eje pueden estar debidos a un hemibloqueo que ya se vio también en clases previas un bloqueo de la rama anterior de la rama izquierda de las de Gis y también estos cambios en voltaje llaman la atención con estos voltajes tan importantes que también tienen aquí seguramente si le sacan un índice de LUIS sería compatible con una hipertrofia ventricular izquierda entonces este electro tiene también varios datos de alteraciones en el corazón del paciente vemos un flóter auricular con un sentido antihorario con un bloqueo 4 a 1 un hemibloqueo anterior y hipertrofia del ventrículo izquierdo probablemente también por último vamos a hablar de la fibrilación auricular esta es una arritmia caracterizada por actividad eléctrica y mecánica desorganizada a nivel auricular que lleva a una activación ventricular irregular ¿a qué me refiero con esto? aquí es similar al flóter en el aspecto que va a haber múltiples reentradas pero en lugar de ser una sola reentrada como el flóter más bien va a ser múltiples reentradas que van a estar sucediendo en varios sitios de las aurículas simultáneamente entonces hay varias teorías de cómo sucede esto no hay nada unificado lo que se piensa es que tiene que haber un estímulo un aumento en el automatismo en algún lugar anómalo de las aurículas como se ve aquí es una perspectiva posterior de las aurículas este es el lado izquierdo aquí hay un foco de automatismo que manda un frente de activación a todas las aurículas y estas aurículas en distintos obstáculos forman circuitos y forman varias reentradas alrededor de las venas pulmonares de las venas cabas de las orejuelas etcétera etcétera entonces estas múltiples reentradas compiten por la activación del corazón activan el corazón de manera errática durante todo el tiempo a nivel de las aurículas y generan una actividad eléctrica irregular que alcanza al nodo AV en distintos periodos de activación o periodo refractario hacen que las aurículas no se puedan contraer de manera adecuada noten como en el ritmo sinusal normal se ve una contracción auricular coordinada mientras que aquí se mueve solo temblando como si fuera gelatina no hay realmente una contracción auricular efectiva y al encontrar en distintos momentos al nodo AV en periodo refractario o en un periodo de activación la frecuencia que pasa a los ventrículos es completamente irregular entonces hay ciclos cardíacos más largos que otros entonces esto se ve de una manera muy particular en el electrocardiograma la frecuencia auricular es la más común de todas las arritmias y se diagnostican con la ausencia de onda P la presencia de ondas F minúsculas a diferencia de las del flotter que son F mayúscula estas son F minúscula y se refieren a todas estas pequeñas deflexiones que se ven en la línea eso eléctrica entre complejos QRS en este trazo que son constantes que no tienen ninguna organización son constantes o bueno son en todo el trazo no son regulares no tienen una forma constante no tienen una periodicidad una frecuencia ventricular irregular la frecuencia ventricular promedio es entre 120 y 160 latidos por minuto hablamos de una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida cuando esta frecuencia ventricular es mayor de 100 y una frecuencia una fa lenta cuando tiene frecuencia ventricular media de menos de 60 las ondas fa también noten no es importante como pueden ser muy notorias como se ven aquí un poquito un poquito más gruesas con más amplitud de voltaje o podrían ser muy delgadas muy pequeñas de un voltaje mínimo que prácticamente no se vean entonces lo único que notaríamos aquí es la ausencia de ondas P y un intervalo RR irregular y eso también es suficiente para diagnosticar una frecuencia auricular las ondas CF pueden o no verse pero no tiene que haber onda P y tiene que haber un intervalo RR irregular el QRS además es estrecho si no hay nada más agregado en la patología nuevamente veremos este último electrocardiograma les daría 20 segundos para que puedan realizar su análisis muy muy bien entonces en este electrocardiograma les tiene que llamar la atención que es un ritmo irregular de entrada se ve muy clara esto es lo más arrítmico de las arritmias hay intervalos RR muy largos unos muy cortos que no tienen ninguna periodicidad ningún orden no existen ondas P en ningún lado se ve claramente una deflexión que se repita periódicamente como una onda P pero si vemos todo este patrón que parece como interferencia que son ondas F minúsculas que aquí son bastante notorias vean como en algunas derivaciones por ejemplo en B1 que está muy cerca de las aurículas se suelen ver más grandes las ondas F de hecho B1 son el mejor lugar para ver las ondas F y la frecuencia ventricular media si la volvemos a medir es de 130 latidos por minuto en este intervalo de 6 segundos hay 13 QRS de respuesta ventricular rápida entonces para terminar quisiera mostrarles este algoritmo personalmente no soy muy fan de seguir un algoritmo que a veces nos encasilla y nos deja ver las cosas fuera de la caja pero creo que para el particular uso de esta clase y para el método de aprendizaje de algunos de ustedes les va a ser útil ver de esta forma las arritmias entonces pensando en las taquiarritmias de QRS estrecho con medios de 120 milisegundos es decir cuando ustedes vean un electrocardiograma con un ritmo de más de 100 latidos por minuto con un QRS delgado vamos a vamos a analizarlo de la siguiente manera lo primero que se van a preguntar es si el intervalo RR es regular o irregular si el intervalo RR es irregular van a buscar ondas P si no existen ondas P en absoluto o hay ondas F minúsculas están ante una fibrilación auricular si en cambio ustedes encuentran ondas F mayúsculas tienen un flotter auricular con un bloqueo atrioventricular variable es decir que puede pasar de un bloqueo 2 a 1 pasa un 3 a 1 un 4 a 1 de manera periódica en la tirada de ritmo si ustedes ven tres o más morfologías de onda P están ante una taquicardia atrial multifocal además está el intervalo RR regular por otro lado si es lo que encuentran el siguiente punto es si van a ver si en general hay actividad auricular detectable o no detectable si no hay nada de actividad auricular es decir no hay ondas P no hay ondas F no hay nada probablemente están ante una estaquicardia supraventricular paroxística en la que la activación del ventrículo y la de la aurícula es al mismo tiempo y puede ser tanto una taquicardia por reentrada del nodo AB como una taquicardia por reentrada atrioventricular o si tienen actividad auricular detectable hay que hacer otro análisis en cuanto a ese tipo de actividad auricular la actividad auricular puede ser ondas F en ese caso ustedes están ante un flúter auricular las ondas P son idénticas al del ritmo sinusal si hay ondas P y son de ritmo sinusal entonces usted siente una taquicardia sinusal si cumple las características positiva de 1 o de 2 ABF negativa en ABR etc. si las ondas P no cumplen criterio para ritmo sinusal y el intervalo RP es más largo que el intervalo PR están ante una taquicardia atrial focal la primera que vimos en esta clase si la onda P es retrógrada es decir está después del QRS y el intervalo RP es menor que el intervalo RP pueden estar ante una taquicardia por la entrada del modo AB o una taquicardia por la entrada atrioventricular atrioventricular y si están ante una onda P retrógrada pero en la que el RP sea mayor que el intervalo perdón aquí es PR no RP aquí me confundí ese es intervalo PR están ustedes ante una taquicardia por rentada del nodo AB atípica o una taquicardia por retodo atrioventricular con vía accesoria lenta entonces espero que ese algoritmo les sea útil para este para su estudio y para análisis pónganse a analizar electrocardiogramas con este algoritmo en mano con propósito de eso les puse un par de ejercicios para terminar la clase les daré igual un tiempo para ver este electrocardiograma si no les da tiempo pueden simplemente pausar el video y después ver la respuesta muy bien entonces lo que les tiene que llamar la atención aquí primero estamos en una taquicardia de QRS estrecho el RR es regular entonces lo que tenemos que buscar es el tipo de actividad en las aurículas entonces lo que se alcanza a ver aquí son ondas F mayúscula pueden ver cómo bajan cómo tienen este aspecto de dientes de sierra una onda F está aquí escondida entre el QRS la otra baja aquí tienen ondas F que son negativas en D2 D3 y ABF estamos en un flutter antihorario y la frecuencia cardíaca es de 150 latidos por minuto entonces tenemos un flutter auricular antihorario con bloqueo 2 a 1 además lo demás en este electro la verdad es que no llama mucho la atención el eje del QRS es normal hay una adecuada transición y realmente no hay muchos otros cambios que llamen la atención luego nuevamente vamos a ver otro electrocardiograma les daré nuevamente unos segundos y posteriormente veremos el análisis muy bien entonces otra vez estamos ante una taquicardia de QRS estrecho primer paso el intervalo RR es regular muy bien entonces vamos a buscar la actividad auricular que en este caso si se ve evidencia de ondas P ustedes pueden ver muy claro aquí en la tira de ritmo unas ondas P este retrógradas posteriores al QRS y con dirección negativas en D2 D3 y ABF con un intervalo RP que es corto el intervalo de R a P es más corto que de P a R y una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto aquí este es una taquicardia supraventricular paroxística que puede deberse tanto a cualquiera de las dos de estas que vimos esto ustedes me pueden decir que es una taquicardia por la entrada del nodo AB o una taquicardia por retratreoventricular y ambas son posibles habría que ver las características del paciente y posteriormente después de tratar la arritmia hacer un estudio electrofisiológico ver el electrocardiograma en ritmo sinusal y hacer un estudio electrofisiológico para ver exactamente cuál es el sustrato de la arritmia pero en este caso puede ser cualquiera de las dos posibilidades vamos a ver este otro muy bien entonces en este les tiene que llamar la atención nuevamente estamos ante una taquicardia de QRS estrecho que tiene un RR claramente irregular varía mucho la estancia entre un QRS y el otro no hay ondas P no realmente hay una deflexión que represente una onda P y que sea constante que tenga un ritmo auricular claro pueden ver algunas de repente estas son las ondas T pueden ver de repente algunas de estas deflexiones que les pudiera parecer que fuera una onda P imodal o algo así pero si se dan cuenta no se vuelve a repetir entonces no hay ondas P estas más bien son unas ondas F minúscula y la frecuencia ventricular media es de 110 latidos por minuto entonces aquí estamos entre una fibrilación auricular con una respuesta ventricular rápida y por último vamos a ver este otro electrocardiograma muy bien entonces otra vez QRS estrecho aquí realmente no estamos frente a un ataque cardia si se dan cuenta la frecuencia cardíaca no está muy veloz pero si estamos ante una alteración del ritmo entonces el RR es regular hay que buscar el mecanismo de actividad auricular y si se dan cuenta aquí hay ondas P ahora estas ondas P cumplen criterios de ritmo sinusal veamos onda P antes de QRS si la tiene sin embargo la onda P es negativa en D2 D3 y ABF también es ligeramente de negativa a isoeléctrica en D1 y en ABR es incluso positiva entonces no es una P que venga del ritmo del nodo sinusal también llama la atención la morfología de la onda P en B1 que vean como la onda P empieza si ustedes ven aquí abajo todo esto trazo simultáneo si ustedes ven aquí en D2 largo que se ve muy claro la onda P empieza a este nivel como el segundo en el segundo milímetro de este cuadro grande que aquí se ve isoeléctrico en B1 entonces aquí la onda P empieza plana y al final sube esta esta imagen de empezar isoeléctrica después subir es muy característica de una onda P que proviene del seno coronario entonces probablemente este es un ritmo atrial ectópico probablemente a ese nivel en la parte baja del atrio derecho y que tiene una frecuencia de 60 latidos por minuto realmente no es una traquicardia pero es un ritmo ectópico atrial entonces eso sería todo de mi parte espero que esta clase les haya servido para repasar los criterios de cada una de las arritmias y al final tener una forma de abordaje para distinguir entre cada una de ellas estaremos en la sesión de preguntas y respuestas para poder atender a cualquiera de sus dudas y comentarios muchísimas gracias 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 Gracias.